Me encuentro mal, enfermo, no solo de la tifoidea que me dio hace algunos días, sino también de sueños rotos y esperanzas vacías, y de pobreza también. La comida se acabó hace cuatro días y el oxígeno se acabará mañana. En realidad, cuando me quede dormido, soñaré con ustedes, porque siempre, siempre, se ha tratado de ustedes. ¿Qué onda gente, cómo están? Así es, como ya intenté explicar brevemente, en las últimas semanas, en los últimos días, he estado un poco indispuesto, no me han visto tan activo. Esto es porque, en primera, me tomé unos días de descanso, empezando el año, como dos o tres días, y después se me cruzó una enfermedad llamada tifoidea. Y mientras pasaban estos días, me propuse mejorar el contenido del canal. Compré un micrófono que ustedes ya pueden estar escuchando, espero que noten la diferencia. También investigué un poco y lo mire un poquito diferente, supongo que también ya puedan estar dándose cuenta de la imagen, la calidad de la imagen. Y sí, ahora me encuentro bien, ya estoy dispuesto, la tifoidea casi ya no se siente, pero de lo que sigo enfermo, es de pobreza. Sí, soy un chico de 18 años, de clase media en México, así que a veces es complicado. La verdad es que mi idea es mejorar cada vez más el contenido del canal en este año, 2019, espero que sea un muy buen año para el canal. Y pues ir progresando, ¿no? Porque aunque en cualquier cosa, el contenido no depende tanto del género, sino del artista, pero sí hace falta irse renovando. Vaya, cada video debe ser mejor que el anterior. Entonces estuve buscando alguna idea, alguna alternativa para lograr que ustedes, vaya como si fuera Patreon, que ustedes apoyaran al canal, pero se me hacía mal pedo que solo dieran dinero por darlo. Así que llegué a la conclusión de que podría sacarle provecho a mis habilidades que he generado a lo largo de tres años en cuanto a edición de video. Y se me ocurrió que ya que estamos bastante cercanos al 14 de febrero, podría yo echarles la mano. Se han dado cuenta de todas estas personas que el 14 de febrero publican en sus redes sociales un bonito video de su fotografía con su novio o novia, y lo presuben y todo, pero a veces estos videos no tienen una buena edición, digo, se hacen con una aplicación simple, y por lo general tienen una marca de agua. Lo que yo les ofrezco es eso, es un video bien editado, con sus fotos, con musiquita de fondo, una dedicatoria, y lo que más que le quieran agregar. Y claro, sin marca de agua. Y se los estaré vendiendo en 50 pesos, aunque está sujeto a cambios. Vaya, podemos negociar un poco. Y para aquellos que no tengan pareja este 14 de febrero, también puedo hacer habilidades de mis conocimientos en Photoshop, y hacerles fotos como estas, y solo los envidiosos dirán que es fake. Estas estarán alrededor de 20 pesos. Y entonces es una forma, creo, simple, sencilla, efectiva, en la que todos ganemos. Ustedes apoyan el canal, yo comienzo a ahorrar para comprar algo y mejorar la calidad, y ustedes obtienen algo bonito para presumir en redes sociales el 14 de febrero. Y el método de pago es muy simple, basta con que ya me digan que quieran, y yo les doy un número de cuenta, y van al OXXO y lo depositan. Bastante sencillo. En fin, ese es el fin del comunicado. Nos vemos en un próximo video. Yo soy Gabriel Cacho. Si eres nuevo en el canal, date una vuelta, suscríbete, activa notificaciones. Es YouTube, ya sabes cómo funciona. Yo soy Gabriel Cacho, y necesito de tu ayuda, porque soy pobre. ¿Cachas? No lo cachas.